Latin Boy, ya cerrando este onceavo aniversario que fue de inicio a fin espectacular, te escuchábamos al inicio, se te cortaba la voz, complicado has dicho el camino, pero mira todo lo que has ido construyendo. Pues fíjate que sí, como tú bien lo dices, la verdad, como lo dije hace rato, altas, bajas, hemos estado a punto de entrar a la toalla, pero seguimos, la afición nos da esa fuerza para seguir luchando y seguir trayendo los eventos a toda la afición que nos sigue. Y justo ahí veíamos estrellas de inicio a fin en este cartel, que pues lo has hecho no solamente en esta ocasión, sino que tu compromiso es siempre tener buena lucha aquí a Texcoco. Pues fíjate que sí, o sea, igual mi equipo de trabajo que tengo siempre tratamos de traer lo mejor, platicamos, armamos los carteles, y pues hoy a lo mejor el clima no nos favoreció porque mucha gente pensó que iba a llover, gracias a Dios no nos cayó la lluvia, nos cayó temprano, ya después se compuso el clima, pero mucha gente espantada por los huracanes y todo lo que está pasando en parte del país y también de Estados Unidos. Y pues nosotros hicimos el esfuerzo y fíjate, cumplimos con lo que prometimos, trajimos a las máximas estrellas de AAA. Y justo también vemos pues esta rivalidad que sigue, esta guerra que sigue, la Latin Mafia con los rinos, con los capos, pues parece que todo tiene que llegar a un final. Pues fíjate que sí, desgraciadamente hoy no le pude ganar a los rinos, le gané a uno de los del rancho, y como les dije, ellos vinieron a mi casa aquí a Texcoco y yo voy a ir a la de ellos, vamos también a plantar bandera de aquel lado, la Latin Mafia tiene que sonar por todos lados. Hoy veíamos una Latin Mafia un poco más expandida, pero el cariño de la gente, cómo se entregaban, parecía que justo esa apuesta de cabelleras entre fans, pues también ese compromiso que tenía la Latin Mafia, porque no eran pocos los fans de la Latin Mafia. No, de hecho eran varios, teníamos varios que estaban apostando a la cabellera, y como yo les dije en la rueda de prensa y en los en vivos que hacía, voy a salir avante, voy a ganar, y voy a rescatar las cabelleras, y mira, las rescaté, las cabelleras de todos mis fans. Desafortunadamente pues no le pude ganar a los rinos, porque pues si se dieron cuenta, ellos salieron en los topes, todo lo que les hicieron, ya no regresaron, el que regresó fue el sureño, y pues también, digo, son unos luchadores de respeto, pero también me les mido, ¿por qué no? Y justo al final de la lucha escuchábamos un reto más, ahora querían una jaula, apostando todo. Apostando máscaras, cabelleras, y pues vamos a ver, vamos a platicar con la directiva, a ver qué hacemos, igual y pues si nos aventamos las cabelleras y las máscaras, ¿no? Y créeme que si se llega a dar, una máscara de los rinos va a quedar en Tuscoco. ¿Y qué sigue para el resto del año? Ya estamos a punto de terminar. Tenemos evento 23 de noviembre, Chimalhuacán, Psycho Clown, Panic Clown, Monster Clown, contra Dr. Wagner y el negocio traumado. Vamos para Chimalhuacán y tenemos varias fechas ya agendadas, las iremos subiendo poco a poco, para cerrar el año. Y ya por último, si nos puedes presumir, la playera de la Latin Mafia, en su máximo esplendor. Pues mira, el primer diseño de la Latin Mafia, ¿no? El Diablo y Latin, que somos los que encabezamos esto. Como bien lo dice la afición, el jefe de jefes, ¿no? El Latin Boy y pues mi escudero, el Diablo Flystar. Y mira, esta es la primera y esperemos tener más modelos y hoy la gente respondió, porque también las compró. Y la verdad, eso pues no tienes con qué pagarlo a la afición. Muchas gracias, Latin. No, gracias a Luchando Libre, porque siempre nos está apoyando. Gracias. Luchando Libre.